...y estado con i2, médicos de su estado en avanzación de audífonos esperan su licita en casillo 458 en Sucre, el distrito Plantur, parque Multajo, teléfono 2, 42, 63, 44, recto, cuenca con la minación amortiguada para evaluaciones precisas y todo el instrumento necesario para avanzaciones computarizadas. Llame ya y resuelve su licita al teléfono 2, 42, 73, 44. No lo sé, ellos creen la quisita decir, ellos tienen que antibioticar más. ¡Ah, sinvergüe! Loéctrico, les impuesto a las 24, para jugar a las maturadas con la pidea más micron каждый contrarian. El distrito Importante ventanarse con el indio en su territorio y Safety було en��ar SCI, Ah! Dice nuestro divino en versucht a poder buscar larestade ar Chernobyl de Flevค Shopping keywords, ¡Ahí no...! A mí sí, a mí no quiero lo�y, p обaby callejero y adecuado. A ellos se lo hacen porque la rosa decisiña se HIGH. ¡Gracias! ¡Gracias! La escuela José Emilio Álvarez se encuentra en la comunidad de Chambapongo, ubicada a 10 kilómetros en el sector oriental del Cantón Salcedo. ¡Gracias! 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 ¡Ponera la palma! ¡Fueron este aplauso para este grupo de estudiantes de la Facultad de la Universidad de Guadalajara! Y ahora va a comunicar algo. ¡Fueron este aplauso para este grupo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara! ¡Fueron este aplauso para lanzarles un acuerdo para nosotros al año! ¡A ver! ¡A la una! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡De acuerdo! ¡De nuevo! ¡A la una! ¡A los dos! ¡Y a los tres! ¡No hay! ¡A los tres! ¡Así está bato! ¡Sí está bato! ¡Por favor! ¡He cada uno se va a ir presentando! ¡Buenos días! ¡Mi nombre es los payasitos aquí! ¡Buenos días, queridos niños! ¡Y esta es la payasita de mi papá! ¡Buenos días, niños! ¡Yo soy Pimimim! ¡Hola, oja! ¡Yo soy Pimimimim! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Yo soy la cuñequita gatita! ¡Buenos días, niños! ¡Todo en el bar! ¡Yo soy Pimimimim! ¡Venichuelta! ¡Hola! ¡Yo soy Pimimimimim! ¡Buenos días, niños! ¡Venichuelta! ¡Y aquí, aquí! Y tengo la camisa negra ¡Bravo! Tengo la camisa negra Porque negra te encuentro ¡Bravo! ¡Quiero que quieras! ¡No! Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma ¿Alguien vio? ¡Bravo! ¿Pero qué no lo es? No creo que no lo es ¡Yo le vi! ¡Yo le vi! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Ya! Tengo... Tengo la camisa negra ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos ¡Bienforto de laatively! ¡Aplausos ¡Están bien bien! ¡Tengo! ¡Tengo la camisa negra! Apostamos ¡Gracias!